Te presentamos el nuevo Samsung Galaxy Aze. Samsung Galaxy Aze es conectarse. Samsung Galaxy Aze es diversión. Samsung Galaxy Aze es hacerlo todo. Samsung Galaxy Aze es tenerlo todo. Bienvenido al mundo Samsung Galaxy Aze. Diseñado para ti. Es smart. Es Samsung. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Asociación de Mujeres en Igualdad de la Roda llevaba a cabo una charla bajo el título Otras Mujeres, Otras Culturas, Colombia. Ayer en la Casa de la Cultura. Una cita en la que nos mostraron diversos aspectos de este país. Cultura, gastronomía, trajes y bailes típicos, entre otros. Hoy, por ser el Día Internacional de la Mujer, pues qué mejor que celebrarlo, haciendo un intercambio cultural con mujeres de Colombia, pues para que sepamos sus costumbres, su vida allí y con mujeres de aquí. Otra cosa que también me ha gustado mucho es que veo que hay muchos hombres hoy aquí, aunque sea el Día Internacional de la Mujer, pero está muy bien que vengan hombres también. Tenemos una reserva potencial de 37 billones de galones de petróleo. Tenemos el único río en el mundo que tiene cinco colores, que luego se los diremos ahí porque en este momento no lo podemos ver. La variedad de clima, tenemos todo el clima, todo el clima lo tenemos en Colombia. El mayor museo de escultura de oro lo tenemos en Colombia también. Las componentes nos descubrieron un territorio rico en recursos, lleno de atractivos con regiones de selva y playa. Una república que lucha por acabar con la imagen de guerra y narcotráfico que tiene a nivel internacional y abrir su mercado turístico. Tierra tan fértil, encontramos la gran variedad de productos agrícolas, de pan coger, somos privilegiados porque no tenemos que esperar las cuatro estaciones del año para cultivar X cosa. Durante todo el año encuentras, solo necesitamos el transporte para el clima frío, llevarlo a clima caliente y de clima caliente a clima frío. Tenemos la manufactura colombiana en Estados Unidos, está calificada como una de las mejores de Sudamérica. Acabada la charla, los asistentes pudieron degustar los platos más emblemáticos de la gastronomía colombiana, empanada, pan de bonos, arepas o fríjoles. Igualmente, disfrutaron de una exhibición de salsa. Yo soy de la zona cafetera, es una parte muy bonita y pues creo que tenemos el mejor café, lo cultivamos en nuestra zona. Colombia es el tercer país invitado a las Jornadas de Mujeres en Igualdad, Otras Mujeres, Otras Culturas, después de Ucrania y Rumanía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!